La invitación es para que pillen el trabajo que están haciendo nuestros hermanos de Bogotá Underground, para que no se pierdan este capítulo. Acá la Farmacos y muchísimos artistas más rompedores, queremos seguir trabajándole al arte, apostándole al arte y ganando con arte nuestras vidas y salvando mil vidas más. Entonces esto es la Farmacos, ya saben Hip Hop, Rap por siempre, parce, Rap Farmacos Medicina.